¡Ajúdame! ¡Hazado a nuestro amor! ¡Para el lado de la Francia! ¡Por un poco tiempo! ¡Nada más que por eso! ¡Sí! ¡Uh! Me acordaba que reían somos de todo cuando éramos el uno para el otro y bastaba solo un beso para entender la razón de estar vivos y pelear por lo que somos ¡Para el Maxi! Me acordaba que muchísimos con un poco mis locuras y terribios y sus enojos eran siempre otra pelea y otra reconcidencia y otra forma de crecer a nuestro modo ¡Para Martín! ¡Para el Loto! ¡Qué difícil se hace todo! ¡Cuando pierdes un amor! ¡Se te va apagando el alma de a poquito! ¡Se te mueren los proyectos! ¡Se te quiebra el corazón! ¡Nuestro amor está en peligro! ¡Para Cari de Malvinas! ¡Lo cantamos! ¡Allá! Muy bien, otra vez Debemos recuperarlo Muy bien Tenemos que despertarlo Hay un amor impedido Hay un amor Hoy te pido que recuerdes lo que fuimos La manera de sentir lo que vivimos Y si ya no te interesa me iré para no volver Si se muere nuestro amor yo yo moriré con el los pinos ¡Qué difícil se hace todo! Cuando pierdes un amor se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos se te quiebra el corazón Nuestro amor está en peligro Por favor, salvemoslo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor Hay un amor en peligro Hay un amor Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia arriba a las palmas, ¡vamos, vamos! Y soy alguien que solo busca tus besos cuando en la noche y en cada sueño vuelves a mí Se muere mi poesía en cada verso, esos que yo escribía solo mirándote Solo tres con tu foto, tuyo y mi silencio, ese que un día la soledad trajo hasta mí Yo sin ti no sé qué diablo sigo esperando, un amor así No sé si puedo olvidarlo, si por torpe aprendí que lo que hice por ti iba a hacer que consiga tu amor Sin pensar que al final nada iba a cambiar y que solo fue este mi error Amarte, así de esta manera, te limites y sin tonteras, sin algo que le ponga a fin Amarte, así de esta manera, y sin meter las consecuencias, porque tiene que ser así Amarte, amarte ¡Ea! 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 ¡Para el coco! ¡Villa Libertador! Un amor así No sé si puedo olvidarlo, si por torpe aprendí que lo que hice por ti iba a hacer que consiga tu amor Sin pensar que al final nada iba a cambiar y que solo fue este mi error Amarte, así de esta manera, sin límites y sin tonteras, sin algo que le ponga a fin Amarte, amarte Amarte, así de esta manera, y sin meter las consecuencias, porque tiene que ser así Amarte, amarte Amarte, amarte Amarte, así de esta manera, amarte Sin fronteras, sin fronteras, sin algo que le ponga a fin Amarte, amarte Amarte, amarte Sin fronteras chicos, cantaba Marcos, para la barra que acaba de ingresar recién Para el negro Mario de Vivecornu Marcio de San Jorge Vamos Willy Y la novede Los paraísos Los venga de Arguello Seguimos con la cumbia Para las esclavas Y esto se llama Adiós Amor Te amo una vez y otra Y otra más por si te quedan ganas Como si esta misma noche El mundo terminara Y sé que para mi realmente El mundo se termina Cuando mañana digas si Pon el frente al altar Y me dices no me abandones Sabes que no tengo salida ¿Por qué demonios justo? Apareciste en mi vida ¿Por qué ella me puso esa trampa? ¿Por qué llegué a tu vida tarde? Me quedo un tiempo Me quedo un tiempo dices tú Y yo te digo adiós 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 Y adiós para salvar tu amor Adiós porque sé que mañana pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla tú digas que sí Adiós porque al meter sus brazos voy a enloquecerme De este lucho sé que jamás a ti regresaré Adiós porque te quiero mucho y no quisiera hacerte daño Adiós para salvar tu amor Adiós para salvar tu amor Adiós para salvar tu amor Sólo tú eres mi vida Sólo tú mi compañía Tú la persona perfecta Aquí yo amo con toda mi fuerza Sólo tú robaste mi alma Sólo tú me das la calma Tú la persona perfecta Aquí yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Como es de fuerte a veces el amor Como golpea y como duele además Para disfrutar todo lo que soñé Pero fallaste en tu manera de amar Es que te tengo que arrancar de una vez en mi cama Sin no pensarte jamás Pero tu nombre resuena en mi mente Es como un eco que no puedo parar Sólo tú eres mi vida Sólo tú mi compañía Tú la persona perfecta Aquí yo amo con toda mi fuerza Sólo tú robaste mi alma Sólo tú me das la calma Tú la persona perfecta Aquí yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Solo tú eres mi vida Sólo tú mi compañía Tú la persona perfecta Aquí yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Tu guitarra, tu guitarra, tu guitarra Para la Barbie y la Sole de Matienzo Que lo esperarás Le ha prometido a él Que lo acompañarás Le ha prometido a él Ponerte linda Porque lo quieres Porque lo quieres por demás Le ha prometido a él Que no vas a llorar Le ha prometido a él Que ya seguro estás Le ha prometido a él No hacer preguntas Le ha prometido Ser dueño de tu primera vez ¡Ella! Primera vez Primera vez Como el otoño A tu hermoso cuerpo Él ha destucado Primera vez Primera vez Y ese cuerpo huele a un deseo Que está guardado Primera vez Primera vez Primera vez que te dice Tantas veces Este amor ¡Sí! ¡Ella! ¡Eso! Amor es rojo El famoso timbero El loco loco Te ha prometido a él Que no te dejará Te ha prometido a él Que siempre te querrá Te ha prometido a él Amor eterno Porque hoy ha sido Dame su primera vez ¡Ella! Primera vez Primera vez Tu miel otoño A tu hermoso cuerpo Y la ves tu mano Primera vez Primera vez Y ese cuarto huele a un deseo Que está guardado Primera vez Primera vez Primera vez Que te dice Tantas veces Este amor ¡Ella! ¡Ella! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Ella! ¡Ella! Amor amor Para Maru Y toda la banda pesada ¡Ella! Primera vez Primera vez Como el otoño A tu hermoso cuerpo Él ha desnudado Primera vez Primera vez Y ese cuarto huele a un deseo Que está guardado Primera vez Primera vez Primera vez Que te dice Tantas veces Este amor Primera vez später Para los dos Primera vez ¿O no? Para la Chris ¿Sí o no? ¡Ella! Y el Fabi para Moni y la Surma y la Ceci ¡Ella! ¡Cumbia! ¡Ella! Que crees Ahora resulta que no soy El hombre ideal para ti Y anda diciendo por ahí Que no me quieres Que te cansaste ya de mi Que ya mis manos no te dan Las sensaciones de placer Que ahora prefieres Eres muy joven para mi Que no te vi tanta pasión Estás hablando sin razón Ven a mi cama Te probaré que no es así Yo voy a darte mi querer Tú volverás a ser mujer Mi eterna amada Y no olvides que yo Te marqué con mi piel Y que te hice mujer A mi manera Y por eso es que yo No puedo comprender Y no puedo creer Que no me quieras No puedo creer Que no me quieras Si te hice mujer A mi manera En tu vientre de mujer Yo te esculpí de cariño Y me dormí como un niño Y así Yo te hice mujer No puedo creer Que no me quieras Si te hice mujer Si te hice mujer A mi manera Yo te quise cuando niña Cuando te hice mujer Por eso yo no comprendo Como es que tú me has dejado Que eres muy joven para mí Que no pedí tanta pasión Estás hablando sin razón Ven a mi cama Te probaré Que no es así yo Yo voy a darte mi querer Tú volverás a ser mujer Mi eterna amada Para el rey Y no olvides que yo Te marqué con mi piel Y que te hice mujer A mi manera Y por eso es que yo No puedo comprender Y no puedo creer Que no me quieras No puedo creer Que no me quieras Si te hice mujer A mi manera En tu vientre de mujer Yo te esculpí de cariño Y me dormí como un niño Y así Yo te hice mujer No puedo creer Que no me quieras Si te hice mujer A mi manera Yo te quiero cuando niña Cuando te hice mujer Por eso yo no comprendo Cómo es que tú Me has dejado Deje No puedo creer Que no me quieras Si te hice mujer Si te hice mujer A mi manera En tu vientre de mujer Yo te esculpí de cariño Y me dormí como un niño Y así Yo te hice mujer No puedo creer Que no me quieras Si te hice mujer Si te hice mujer A mi manera Yo te hice mujer Cuando te hice mujer Por eso yo no comprendo Como es que tú Me has dejado Deje Los degenerados Y te vas Otra vez te vas A la calle A la calle Y ya Y ya Y ya Y ya La cartera El hombro La boca pintada Los zapatos altos Ya estás preparada Prendiendo un cigarro Que vas apurada A pelear la vida Con la frente alta Ya tu niño duerme Solito en la cama Y la chismanira Por una ventana Criticando feo A esta noble dama De cartera al hombro Y boca pintada La cartera al hombro Y la boquita pintada Sale siempre por la noche Y vuelve de madrugada Y vuelve de madrugada La cartera al hombro Y la boquita pintada Veniendo un cigarro Por la calle En la esquina de una plaza La cartera al hombro Y la boquita pintada Arroja como la herida Que se va al centro del alma Cumbia 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 Vamos Vamos La cartera al hombro Y la boquita pintada Sale siempre por la noche Y vuelve de madrugada La cartera al hombro Y la boquita pintada Herviendo un cigarro Por la calle En la esquina de una plaza La cartera al hombro Y la boquita pintada Sale siempre por la noche Tan roja como la herida Que se va al centro del alma Para ti en la esquina de un bar Pasa una luz que parpadea Como guiñándole loco a la vida Que burla tus sueños superas Pagando allí apenas dieciséis Quizás tu inocencia se aleja Vente ese amor para sobrevivir Tan solo por unas monedas Vente conmigo A volar A volar A volar Barrilete sin cuerda Vente conmigo A volar A volar A volar Vamos niña que esperas Para de aquí en la esquina esperas Vente a ver todo el amor que te queda Para vivir contigo en la vida entera Para de aquí en la esquina esperas Vente en tu amor por unas monedas Vente a ver todo el amor que te queda Para vivir contigo en la vida entera No más fue ayer que jugadas y hoy Te pintas como una estrella De casi un sueño, alguna ilusión Y ahora la calle en tu escuela Para de aquí en la esquina de un bar Bajo esa luz aún esperas Si es que tu cuerpo quieres negociar Si es que tu cuerpo quieres negociar Yo tengo para ti una oferta Vente conmigo A volar A volar A volar Barrilete sin cuerda Vente conmigo A volar A volar A volar Vamos niña que esperas Para de aquí en la esquina esperas Vente en tu amor por unas monedas Vente en todo el amor que te queda Para vivir contigo en la vida entera Para de aquí en la esquina esperas Vente en tu amor por unas monedas Vente en todo el amor que te queda Para vivir contigo en la vida entera Para de aquí en la esquina esperas Vente en tu amor por unas monedas Vente en todo el amor que te queda Para vivir contigo en la vida entera Para de aquí en la esquina esperas Vente en tu amor por unas monedas Vente en todo el amor que te queda Para vivir contigo en la vida entera Para vivir contigo en la vida entera